Tiene la palabra el asambleísta Francisco Ulloa. Gracias, señor presidente. Muy puntual mi intervención para fijar la postura del movimiento popular democrático respecto a este proyecto de ley orgánica de control y regulación de tabaco y sus efectos nocivos. No voy a abundar en algunos elementos que ya se han dicho aquí por parte de algunos colegas asambleístas. Simple y llanamente para reforzar la postura nuestra, quiero señalar que como antecedentes el 25 de marzo del 2011, a inicios del año, por disposición del doctor Carlos Velasco, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Derechos de la Salud, se adjuntó el informe aprobado para primer debate y recién ahora llega para segundo debate. Este proyecto que por su función del CAL fue comunicada el 6 de enero del 2011, se supone unificó en un solo articulado los proyectos presentados por los asambleístas de la Comisión Especialidad de la Comisión de la Comisión de la Salud, y a la Comisión de la Salud 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 de la Salud. ¿Cuál es nuestro análisis? Pasimos en primera instancia del hecho cierto de que existen compromisos de carácter internacional que tiene el país en torno a lo que significa defender los derechos de los ciudadanos a la salud. Es así como la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el veintiuno de mayo del dos mil tres aprobó el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y el Ecuador firmó en el año dos mil cuatro la adhesión a dicho convenio mediante resolución legislativa de fecha veinticinco de mayo del dos mil seis. El Congreso Nacional ratificó el convenio y el país depositó dicho convenio en la sede de las Naciones Unidas el veinticinco de julio del año dos mil seis. El objetivo de este convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del control del tabaco y de la exposición al humo del tabaco. Este instrumento internacional entró en vigor el veintisiete de febrero del dos mil cinco, noventa días después de haber sido objeto de adhesión, ratificación, aceptación o aprobación por parte de cuarenta estados, lo que convirtió a este instrumento jurídico de alto nivel en una norma internacional vinculante para el Estado ecuatoriano. Conocemos los daños que produce el consumo del tabaco para la salud. En nuestro país estima que existen alrededor de cuatro mil muertes por año derivadas del uso del tabaco, además del daño que produce a la economía familiar, al ambiente y al desarrollo de los pueblos. El objeto de este proyecto de ley consideramos que es el de proteger al ser humano en el Ecuador de las consecuencias del consumo de productos derivados del tabaco y del tabaco en sí y sus efectos nocivos, estableciendo que las disposiciones legales de ese cuerpo normativo son de orden público, de aplicación y observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Hemos revisado el contenido del proyecto. En el título primero se establece el marco institucional encargado de la aplicación de la normativa planteada, disponiendo que la responsabilidad sectorial recaiga en la autoridad sanitaria nacional, a quien le va a corresponder la formulación y ejecución de políticas y estrategias que permitan la efectiva vigencia y aplicación de la ley. Ojalá en este ámbito, ojalá en este ámbito no haga que esta ley quede en letra muerta. El título segundo del proyecto de ley dispone las prohibiciones y restricciones en cuanto a la comercialización de productos del tabaco. Así, establece la prohibición de venta a y por menores de 18 años, la prohibición de venta de productos de tabaco en centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y privadas en todos sus niveles, en establecimientos de salud públicos públicos y privados, en farmacias, en instituciones y escenarios dedicados a la práctica del deporte y espectáculos deportivos, artísticos y culturales, en instituciones y dependencias públicas y en espacios de recreación de niños, niñas, adolescentes, sean estos espacios públicos o privados. En cuanto al empaquetado y etiquetado de productos del tabaco, se establece que en los paquetes de productos de tabaco que se expendan en el territorio nacional y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco. El título tercero del proyecto de ley establece las restricciones del consumo de productos de tabaco. En ese sentido, declara espacios libres de humo a los siguientes lugares, todos los espacios públicos y privados cerrados que sean lugares de trabajo, todos los espacios cerrados de acceso público, tanto de instituciones públicas como privadas, todos los espacios cerrados o abiertos públicos o privados que correspondan a dependencias de salud y de educación a todo nivel, los medios de transporte público en general y las terminales de transporte terrestre, marítimo y aéreo, y los ambientes públicos y privados cerrados destinados a actividades deportivas. El título cuatro del proyecto de ley se refiere a la participación ciudadana, estableciendo que la Autoridad Sanitaria Nacional promoverá la participación de la sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de los productos de tabaco. En el título seis se establece la actividad jurídica, el procedimiento administrativo y las sanciones. En cuanto a las sanciones, el proyecto de ley establece aquellas que corresponden a quienes incumplan las restricciones al consumo, a la venta, disposiciones de publicidad, promoción, patrocinio por parte de medios de comunicación, a las disposiciones de publicidad, promoción y patrocinio en general. En tal virtud, visto así el proyecto, es lógico que en el MPD hayamos llegado a la conclusión de aprobar y apoyar este proyecto propuesto en la Asamblea Nacional, porque consideramos que precisamente un proyecto que busque regular el consumo del tabaco con fines de precautelar la salud, es lógico que van a garantizar los derechos constitucionales. Es por eso que estando conscientes que no es la única ley que ayudaría a la protección de la salud del pueblo ecuatoriano, porque tenemos otro tipo de contaminaciones por humo, como es las emanaciones que se producen de la gran cantidad de vehículos. Creemos que este sí es una primera medida para ello. De ninguna manera se trata aquí de querer hacer entender de que se ataca o se cohibe la posibilidad real de la industria tabacalera como tal. En tal virtud, fijada nuestra postura, queremos invitar a la Asamblea a que efectivamente, una vez que culmine el segundo debate, podamos ojalá con una gran mayoría aprobar esta iniciativa y este proyecto de ley. Gracias.